El incendio que marcó hace dos semanas la historia de Valparaíso es de nuevo noticia, pero esta vez por una razón positiva. Miles de jóvenes suben voluntariamente hasta los cerros para ayudar a quienes perdieron todas sus posesiones en el incendio que afectó al puerto de Valparaíso. La fotógrafa chilena Camila Pérez registró cómo los jóvenes se organizan en grupos armados de picos y palas para ayudar a más de 8.000 personas que perdieron sus hogares por las voraces llamas. Los dueños de las casas que quedaron en ruinas le ofrecen a los voluntarios comida y agua como muestra de agradecimiento, mientras ellos dan lo mejor de sí para reconstruir los cerros afectados. Los voluntarios hacen un llamado a sus compatriotas para que se unan a la causa y reconstruyan junto a ellos los coloridos cerros de Valparaíso.